Arriba, arriba Soy de buena gente pero si me agreden no voy a dejarme Soy como un tapón, me han sentido la presión Salí el coraje, mejor no me calme Sin llenarme y logré pelarme, no les di ese gusto De haberme enterrado, salí de mi rancho Fui por miedo, fui por astuto Qué diferente soy, va mejor Paso a mí, gracias a Dios Hola soy Jenny, esto es de un hola a las VIP Y ellos son los de la costa Los de la costa Hola mi raza, estamos aquí en LALAS VIP con... ¡LOS DE LA CASA! 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 A ver muchachos, para la raza que no los conocen, preséntense y díganme, ¿qué tal? Soy Julián y toco el bajo sexto. Soy Ángel Canto y toco el acordeón. Daniel González, baterista. José y toco el bajo eléctrico. So muchachos, he escuchado que pues muy poquito tiempo con la agrupación y ya se están escuchando por las calles. Cuéntenos un poquito de su música de ustedes. No, pues empezamos yo y él así con Tapia, ya sé que lo conocen a Fernando Tapia y por que le chequen los videos ahí en YouTube. Sí, ahí empezamos con él y pues al principio yo no quería grabar. El manager nos dijo, hey, van a grabar, tal y tal, hasta ahora. Le dije, no, yo no quiero grabar. ¿Por qué no querías grabar? Te daba pena, sentías que no estabas listo. Ya, no estamos listos, está bien. ¿Y cuánto viviste ahorita? Pues ahorita el que tiene más es como 240.000. Yo pensé que ellos hicieron 240.000. ¿240.000? Wow, nice. ¿Y cómo se siente de tener tantas vistas ni yo tengo en esas pinche vistas? No, se siente normal. ¿Tú te sientes normal dejar en tantas vistas? Bueno, la verdad yo empecé a tocar con ellos hace 3 meses. Oh, hace poquito. Y pues la verdad yo estoy bien agradecido con ellos porque me dieron la oportunidad. pero estoy muy feliz por ellos pues porque es una meta que... Pues no por ellos, ahora por ustedes, ¿no? No, pues como grupo también, como grupo también. ¿Nos pueden presentar algo inédito de ustedes para que la raza los conozca? Sí, como no. Dicen la loquera, los de la costa, algo inédito. Dicen como no. ... ¡Gracias! Hola, soy Angie. Acabas de ver LALAS VIP con los de la costa. ¡Suscríbete! Y vingamos de la costa, junto con una bandura que se traiga a las guitarras, para bailar con plebitos quiero disfrutar de todo, porque yo estoy vivo ahorita. ¡Chau! Ya te visteis aquí en LALAS VIP con... ¡Suscríbete a la costa! ¡Arriba la vida y suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!